Soy Manuel Carmona y esto es Parchis Star, vamos a jugar una partida con un amigo que se llama Tomis Reyes, es un buen jugador de Parchis Entonces nos vamos a formar equipo, invitar a un amigo y Tomis Reyes Bueno amigos, pues vamos a jugar en parejas, voy a jugar con Tomis Reyes Jugamos contra Irega NM y contra Lord The Man 0-1-30 Yo soy el verde Este soy yo, el verde Bueno amigos, pondremos un poquito de música para que se haga más amena la partida ¡Gracias! ¡Gracias! No quieres dejar de amar a mis hermanos ¡Gracias! ¡Gracias! Está durmiendo en tu cara un bucate y qué bien me siento Cuando escribo, cuando rimo se lo flipan Qué guapo está el DVD, cabrones no se lo explican No es por pasta, no es por fama, es por mi estilo Que soy chulo, rumba, díselo tú Te lo escuchas a todos, joder Llega Cupido con sus flechas Y trae el amor Llegan los punk funky ¿Qué traen? Pues muestran alcohol Y traen better Traen Ohio Players Traen rap ¿Me preguntas qué es el rap? Hate es el rap Que vas a hacer, estilos caen como Da igual donde te pongas O que yo pongas Que vas a hacer, estilos caen como Mi hombre lírico Sí Diles lo que traes Yo, yo Traigo viajes más profundos que Julio Verne Después chavales se alegran de verme Me dicen qué haces en un sitio como este Es la paradoja Cuando el serín de esos bares es mi alfombra roja Con hate en el carito dando el callo Le parta un rayo Bro Si llega un día en que yo te fallo Con mis hombres guardo pactos E historias inconfesables Ciegos memorables Demonstrables Otros y yo Tenemos sangre en común Después de ver a estos lastros Aplican Captersun Cuerpo de élite ¿Te quedan motivos aún? Para seguir cogiendo un micro Según Mis cálculos te quedan Tres rimas de vida Según los míos Los plan de rap es suicida Mira Al final de este barranco Hasta el final de tus días Más contenido en directos Y menos coreografías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mi buen amor Pues la verdad no hay otra cosa Que yo pueda hacer Esperando ¿Qué puedes jugar a pedir si nada va? Pues ahora no estaré esperando Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me dirás que te dé una última noche ¿Qué piensa que te ama? No tekem Fue fácil para mí, alejarte para luego exigir que te quieras. Como si no, 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 siquiera. Después de todo lo que tuve que pasar, las gracias, los amores, de mentira, más mentiras. Y ahora quieres que sea tu amiga. Pues amigo, dime cómo borro esto que siento Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pides que te dé una de mis manos ya ¿Qué te hace? Madre mía, madre mía Parece fácil para mí Para dejarte para luego ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? 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 Hoy lucho y pierdo el sentido por dormir esta noche en tus brazos Hoy se perdió el equilibrio y la balanza cayó De tu lado mi amor Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida Y es que no hay droga más dura que el roque de tu piel Y es que no hay nada mejor que perder tus amores corriendo por mis venas Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida Y es que no hay droga más dura que el roque de tu piel Y es que no hay nada mejor que perder tus amores corriendo por mis venas Nada mejor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ahora estás tú Todo es perfecto en verdad Nada tengo que inventar Eres vida, eres más De lo que siempre soñé Necesito de tu fe Para entender Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar Al corazón Que no hay peligro al creer En este amor Cómo se puede romper El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar A la razón Que equivocarse es humano Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Perdóname Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar Al corazón Que no hay peligro al creer En este amor Cómo se puede romper El miedo eterno a caer El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar Y cómo cambio de piel Cómo vuelvo a nacer Dime tú cómo le hablo Cómo le digo Cómo le hago entender Cómo cambio de piel Dime cómo le hago Explícame Es que no sé Libera a ver De los temores del ayer Cómo cambio de piel Dime tú Cómo le hago Cómo puedo romper Ese miedo a caer Ay, vida mía Ven, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, vida mía Ven, ayúdame Ay, ayúdame Te necesito Ven, ayúdame Yo tengo yo Cómo me cambio de piel Cómo me cambio de piel No hay peligro al creer en el amor Habrá un paso a paso a las fuerzas especiales y seguidme vamos Buscadores de combate que traemos las técnicas de ataque y tácticas de combate Misiles que hacen jaque, mate, jaque y tomate, guate Van a correr ríos de sangre, carguen, apunten y disparen Van a correr más dinamita que en tierra de Viendamiza Seguidme patrulleros de la rima que más tira Soy un punto decisivo y clave en esta vida Para ti soy como a ti la llago Como una mina, venga tío, tira por la rima en el punto de mira Y espabila que mi tropa cada día sube más arriba Pensando en los ataques como un sabio Así es que corra tu trinchera corto y cambio Escúchame tío, creo que blasfemas joder No logro comprender como semejantes ideas pueden ocupar la cabeza de un ser humano tío No lo entiendo, joder, estás loco, es incomprensible He dado este odio de rambia Me raya, calla, hay algo dentro de esto que me falla No encaja, demasiadas guerras declaradas A ver quién gana, vamos a ver quién es el que más mata Noticias malas, las cosas no se arreglan con palabras Con balas, date una vuelta por Croacia Te robo algún croata, a ver qué pasa, a ver qué dice Manu, cuando su casa arden ya más decide Nadie va a poder detener mi ataque Nadie va a poder detener mi ataque Nadie va a poder detener mi ataque Compláceme ya, que todo vuelva a ser como antes Nadie es poder detener mi ataque Nadie es poder detener mi ataque Nadie, nadie es poder detener mi ataque Compláceme ya, que todo vuelva a ser como antes Deja que te atraque, deja que entrisaque Vamos, deja que machaque a los que son como tú Mis contrincantes, sabes, silencioso y escandaloso Soltando bombas como fieles un leproso Tus reclutas se hacen en el foso Soy grande e invencible, como el dios supremo Soy un goloso, algún día fliparéis con mis ataques Fulminantes pa' pasantes, se os va a quedar la cara como a mutantes Marcando posiciones para fuego de apertura Lo siento, no temáis si los helicópteros no toman altura Es el riesgo de la aventura ¿Acaso pensabais que las heridas aquí seguran? Me cago en la puta, tío Esas ideas son absurdas, hostia Contrólate, joder, te estás confundiendo Estás destrozándolo todo, sabes Y no quiero que seas consciente de ello Me haces pensar en que... La falsa espuma, eso parece Se convierte en desteños de luz Cayendo en tierra de inocentes Más cadáveres, cada vez menos víperes Más temor imposible, quizás Mientras te preguntan si tus familiares seguirán con vida Diarias abatidas agotan las esperanzas de existencia Y da que pensar de forma negativa Las teorías de escape son inútiles Haces soldados en fronteras con el fin de utilizar fusiles Ante cualquier movimiento en falso Debatiendo cómo morir Intentando cruzar al pisar una mina o al estallar un misil Cerca de mí, decisión lejos de sobrevivir Sientes el fin en ti, apocalipsis Trance, cerebral, parálisis Hambre, horror, temor, dolor, tensión Insuperable, multiplicado por mil Desterrados de este mundo sin quererse ir Odio genera odio y se manifiesta Así a través de guerras Cadenas de esclavitud Pena de muerte aún es una condena Son guerras igual a muerte Miseria, tragedias, traumas, misterias Penas, muy largo etcétera Piensa Nadie va a poder detener mi ataque Nadie va a poder detener mi ataque Nadie va a poder detener mi ataque Compláceme ya que todo vuelva a ser como antes Nadie va a poder detener mi ataque Nadie va a poder detener mi ataque Nadie, nadie va a poder detener mi ataque Compláceme ya que todo vuelva a ser como antes ¡Gracias, tío! ¡No cierres! Ya ves mi edad, es tan difícil de llevar Mezcla de pasión, ingenuidad, difícil controlar Tú siempre tan fantástica Yo sé que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar A media luz tu intimidad Y vestir mi piel ¿Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte? Mi habitación en silencio está templado el aire y yo que pienso en soledad, locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa, pero solo puedo pensar en ti Locamente enamorado, locamente enamorado, sí Todo irá bien, ya verás Me digo por qué quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas No soy solo un adolescente, pero entra en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte No, 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 no Compartiendo las miradas Y con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Es tan bonito esto de soñar y tan violenta la verdad Ya no puedo más Pero ya me conoces y aunque todo se hunda Seguiré aquí en pie, en pie Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas con las luces apagadas Yo empiezo a sentirme yo mismo, sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas con las luces apagadas Yo empiezo a sentirme yo mismo, sentirme más seguro Es tan bonito esto de soñar Abriste una ventana despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Mantuve la esperanza conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor A probar la manzana por amor Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Vienes, me acaricias y te marchas con el sol Me duele solo ser tu diversión Dices que me amas Quiero que mi corazón te olvide Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada Si el amor no es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación No, ya para qué Victory Y no, ya para qué quieran Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido, cambia tu sinceridad Quiero que el amor por fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Hay mil maneras de decir Que no quiero estar sin ti cada día Que pase mi vida Tú quedas calma en tu entestad Quedas nudo en esos días que siento Que todo es infierno Simplemente tú me das aire para volar Simplemente tú me contar que es felicidad Solamente tú Bueno amigos, habéis visto que partida Que hoy mi compadre ha jugado bastante mal hoy Y aún así hemos conseguido ganar Pero ha sido por suerte Porque hoy mi compadre se ha lucido Así que Tommy Reyes El próximo día Ponte las pilas así no Porque hemos estado a punto de perder esta partida Bueno amigos Un saludo